Por presunto acoso sexual a jóvenes que prestan el servicio militar en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, la Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer. El Ministerio Público esclarece las tres presuntas denuncias de los funcionarios de la Tramacúa de Valledupar frente al abuso de sus autoridades en el recinto. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer del establecimiento penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, el de Atramacúa, por el presunto acoso sexual a jóvenes que prestan el servicio militar en la institución. El ente disciplinario corrobora la información de los tres procesos erradicados en la Fiscalía General de la Nación que tiene como objetivo investigar el presunto delito de persecución sexual y abuso de autoridad. La entidad busca verificar el posible lugar y la ocurrencia de los hechos, también a los funcionarios adscritos de la penitenciaría con relación a las posibles conductas irregulares y así determinar si han vulnerado los derechos de los jóvenes. Finalmente, la Regional Cesar confirma si las versiones de los funcionarios contra servidores de la cárcel son constitutivas de falta disciplinaria. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de Imagenología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.